hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con la historieta aquí la legión que se publicaba en la revista d'artagnan ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis aquí la legión episodio francis didier publicado originalmente en la revista d'artagnan número 382 en enero de 1977 con guión de robin wood y dibujos de garcía durán estiró cautelosamente una pierna como si temiera que ésta fuera a desprenderse al no ocurrir nada estiró la otra luego lentamente alzó la cabeza y entonces si ocurrió algo cielos francis didier se acercó hasta la jarra de agua y gimiendo lastimeramente se la vació sobre la cabeza en ese momento la vida no merecía ser vivida y a todo esto parece que estoy en una celda y tú tienes un cigarrillo y por qué demonios estoy aquí el legionario hizo chocar sus talones y recto como una lanza recitó lamentablemente no fumo mi capitán y las razones de su arresto son escándalo en la fuente de oro ebriedad agresión al coronel chabart y al capitán gerbert ellos están en el hospital resistencia a la patrulla militar y principio de incendio mi capitán el legionario miró a derecha a izquierda y al no haber a nadie se volvió hacia didier y guiñó un ojo entre nosotros qué juerga mi capitán francis didier lanzó un silbido cómo es posible que yo me pueda meter en líos tan grandes en tan poco tiempo un estampido de botas en el corredor hizo cuadrarse otra vez al legionario de guardia y eso capitán queda usted en libertad no hay corte marcial no en esta ocasión el coronel más chevalier ha solicitado su participación como oficial en la reorganización del segundo regimiento de marcha de la legión vaya caballo de hierro está de vuelta a todo esto no tendría usted un cigarrillo un sol de fuego flotaba sobre argel y el capitán didier se arrastró penosamente por las calles rumbo a su hotel en fin este es el final de mi licencia será mejor que vaya a reunirme con el viejo chevalier pero en sidi bel aves lo esperaba una sorpresa el coronel chevalier marchó a cavilia con el regimiento pero dejó un sobre para usted a ver querido francis búscate una mula y reúnete conmigo esta vez tendremos acción de la buena necesito una mula tengo que reunirme con un loco el capitán francis didier era famoso en la legión por su arrojo su insulencia su insolencia su inteligencia y su pasión por las mujeres y la camorra hijo de comerciantes huyó de su casa haciendo a un niño y al ver desfilar la legión en marsella encontró su destino ya que va a reunirse con el capitán chevalier tal vez hay algo que usted pueda hacer capitán que hay dos cañones de tiro rápido que debemos enviarle y municiones y provisiones amén de un nuevo pelotón de legionarios novatos recién llegado porque no se ocupa usted de ello le podemos dar un sargento veterano perfecto me hará recobrar la mano revisó el pelotón con ojo crítico y por fin se detuvo ante el sargento nombre sargento jean sánchez mi capitán sargento yo quiero un pelotón de primera en el cual pueda tener confianza puede responder por ellos juego mi capitán muy bien encárguese el pelotón explíqueles que deben ser buenos legionarios y estar listo para partir mañana sí señor el sargento sánchez dio dos pasos al frente giró en seco y se detuvo enfrentando al pelotón y de pronto el maquinismo desapareció y un rugido de tigre hizo saltar a los reclutas pandilla de infelices sarnosos a partir de ahora ustedes tratarán de portarse como legionarios banda de inútiles sepan que ustedes no son más que no son más seres humanos pero ni siquiera sueña en carroña que son legionarios no ustedes no son más que una atroz broma de mal gusto marcha ante la fila y el bozarrón parece resquebrajar los cráneos de los desdichados reclutas no olvidéis una cosa el cielo se ocupará de vuestras almas pero yo me ocuparé de vuestros traseros pelotón marchen francis didier encendió un cigarrillo encantado nada que hacerle es un verdadero poeta pero alguien más ha escuchado cosas en el cuartel debo hablar con selim y poco después dos cañones municiones provisiones y todo eso protegido solamente por un pelotón de novatos eso nos daría una ventaja total sobre las otras tribus rápido trae caballos y pongámonos en marcha el capitán francis didier marcha satisfecho él es como un animal mal domesticado desastroso en tiempos de paz e invalorable en tiempos de guerra me pregunto si caballo de hierro reunirá a los demás muchachos sería bueno estar todos juntos otra vez pero sargento creo que tenemos problemas así es señor esos son los bandidos de selim el maari no creo que estén aquí por casualidad deben ser por lo menos 500 y nosotros somos 60 didier encendió un cigarrillo y sonrió perfecto esta vez no se nos escaparán formar encuadros legionarios pero bastó una mirada al pelotón para que una arruga de preocupación cortara la frente del sargento sánchez están aterrados y de pronto el terrible ulular de los bereberes hizo temblar las dunas se vienen didier empuña su pistola chupando alegremente su cigarrillo y se pone de pie sobre un carro aquí la legión reciba recibámoslo como corresponde la primera descarga resuena seca y precisa pero varios jinetes consiguen llegar hasta el cuadro de la legión hay disparos y sablazos sobre el carro didier se encuentra de pronto rodeado por un mar de mantos negros dispara su revólver mientras tira de su sable bienvenidos hijos de perra las siluetas veloces de los bereberes brincan a su alrededor pero el francés traza molinetes con su sable manteniéndolo a raya no tanto apuro bastardos y en ese momento ocurre el desastre nos matarán a todos son demasiados sálvese quien pueda alto cobarde salto antes que el sargento sánchez pudiera hacer nada el pánico deshizo el cuadro los legionarios novatos arrojaron sus fusiles y se lanzaron desesperadamente hacia las rocas deténgalos sargento no los deje los perseguimos no lo más importante es el botín llevémoslo rápido a nuestro campamento no vale la pena que exterminemos a esa pandilla de cobardes y él a este es Didier, el león nuestra gente tiene muchas deudas pendientes con él lo llevaremos y esta noche suplicará que lo matemos en marcha desde las rocas el sargento sánchez los vio alejarse impotente y rabioso hasta las lágrimas luego y ahora que haré hubo un rumor de cuerpos y varias siluetas azules aparecieron míralos allí vuelven por ahora están demasiado contentos con haberse salvado luego comprenderán lo que han hecho lentamente fueron apareciendo más y más la mayoría habían arrojado sus fusiles para huir y ahora no sabían qué hacer con sus manos se sentaron entre las rocas y evitaron mirarse por fin uno de ellos murió por fin uno de ellos murió eran muchos que podíamos hacer el silencio el silencio el silencio cayó otra vez algo opresivo parecía ahogarlos y necesitaban decir algo claro hubiera sido una muerte inútil pero las palabras suenan a hueco y finalmente uno de ellos se vuelve a Sánchez ¿qué dice usted sargento? eran como mil el legionario desvía la mirada al encontrarse con los ojos tormentosos del sargento este comienza a hablar y su voz rabiosa suena nítida en el roquedal la legión pelea desde 1831 ha peleado en África, en Oriente, en América y en Europa y combatí contra mexicanos, prusianos y árabes contra bandidos y soldados y he visto más campos de batalla que pelos tengo en la cabeza pero hoy es la primera vez que un grupo de legionarios ha huido tirando sus armas la primera vez en la historia de la legión hoy me da vergüenza ser legionario la voz del sargento enmudece un soplo de viento caliente silba sobre las rocas alguien comienza a soliozar Francis Didier suspiró por un cigarrillo y a falta de nada mejor lanzó un torrente de insultos a un viejo árabe que lo custodiaba este sonrió con su boca desdentada calma Rumi, ya nos ocuparemos de ti un grupo de figuras envueltas en mantos flotantes y erizadas de cartucheras se acercó a él ah, veo que el león ha despertado tal vez ha llegado el momento de arreglar viejas cuentas antes que nada ¿tienes un cigarrillo? seguro león conocemos tus vicios toma Didier chupó golosamente el cigarrillo con un suspiro de placer y ahora puedes ir a podrirte al infierno hijo de una hiena lamentablemente creo que deberás adelantarte a mí Effendi las mujeres de nuestra tribu se encargarán de ti a su pesar la sonrisa burlona de Didier vaciló un poco él había oído hablar y había visto muchas veces los cuerpos mutilados que habían pasado por las terribles torturas que inferían las mujeres beberas creo que me voy a curar de mujereadas esta vez reinaba un gran bullicio en el campamento y corderos asados y arroces en enormes fuentes eran atacados vorazmente por los bereberes varios de ellos galopaban excitados entre las tiendas disparando sus espingardas al aire pero algo más ocurría idiota la próxima vez tápale la boca lo siento es la primera vez todo bien Ali me pareció oír algo todo bien viejo aquí están nuestros fusiles no se los han repartido aún perfecto y tú Don Broski tienes lo tuyo si sargento Didier mordió salvajemente el trozo de tabaco frío entre sus dientes cuando las largas agujas de hierro atravesaron sus carnes las mujeres chillaron histéricamente maldición y ahora tus ojos rumi tus ojos con tal de no verte más bruja oh dios mío no y entonces un sonido maravilloso cortó el aire pero eso es si el clarín resonaba límpidamente ahogando todos los demás sonidos con su filo impecable y como fantasmas que nacieran de las tinieblas aparecieron entre las tiendas marchando al famoso paso lento de la legión con las caras crispadas pero con una crispación diferente esta vez son ellos otra vez ataquen son pocos el sargento Sánchez bramó primera línea fuego fue como un manotazo inmenso contra la masa de los árabes la noche se iluminó con los relámpagos de la fusilería segunda línea fuego cañones fuego esta vez el espanto fue incontrolable el ensordecedor crash 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 de los cañones rápidos se mezcló con el monótono tabletear de los fusiles y el estridente toque de clarín un múltiple encajarse de acero contra acero sonó secamente como un solo estampido legión a la carga avanzaron a paso redoblado disparando salva tras salva sobre la masa desordenada avanzaron con los dientes enclavijados negros de pólvora con los ojos enrojecidos sobre las hojas relampagueantes de las bayonetas una ola de pánico corrió entre los árabes debe haber más debemos estar rodeados huyamos quietos cobardes alto un legionario corrió hacia él un legionario en verde joven pálido y rabioso un joven legionario que era al mismo tiempo un extraño exorcista que necesitaba destruir una maldición basta perro ahora todo es diferente es diferente ahora lo ves descolgaron al capitán Didier y un orgulloso sargento Sánchez recitó se presenta al sargento Sánchez con la dotación completa señor se han recuperado todas las armas perdidas y se ha infligido una gran derrota al enemigo Didier contempló las siluetas uniformadas a su alrededor y asintió débilmente luego ¿alguien tiene un cigarrillo? el coronel Max Chevalier observó al pelotón cruzar el campamento marcando el paso vigorosamente y salió al paso del gallardo jinete que venía a su cabeza hubo un alarido y la tropa se detuvo bienvenido Francis es bueno tenerte otra vez conmigo ¿qué me traes? ¿reclutas? Francis Didier observó sonriendo al puñado de soldados que lo seguían algunos bajaron la cabeza no, no son reclutas mi coronel estos son legionarios hechos y derechos otro alarido desgarrando los tímpanos y la columna reinició la marcha manos sobre los cerrojos las cabezas altas y los brazos moviéndose rítmicamente es bueno ser hombre pero mucho más bueno es ser legionario tiene un cierto sabor a gloria y a cuero olor a brutal magnificencia fin del episodio así es amigo si te gustan estas historias con estos legionarios ya sabes suscríbete a nuestro canal cine y algo más es gratis aprovechamos la ocasión amigos para desearles muy feliz navidad y un próspero año nuevo sigan acompañándonos hasta la vista amigos